Y estamos de regreso con otro video y miren que bonito se mira el cielo bien azulito Y por aquí están las muchachonas Ajá, ahorita estoy solo esperando porque ya que la tripa ya andan... Ay sí, y no, no hemos tomado café por ahí que está cociendo Ajá, es de dejar que se haga bracito Mira, yo prefiero los platanos asados pero... Que fritos Ajá, pero como a veces no hay brasas en la casa y lo que me pongo a hacer es que a veces me voy a venir a grabar Igual así solo... como el pan con chavos Tenía que ser el chavo del 8 Tengame la cámara Así que la deje No la dejo así No No Siempre queda en una olla Sí Un lado Se va a ahumar Se va a ahumar El agua Sí ¡Uy! ¡Ay! 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 Pongan unos palos detrás que está No hay un hueco de piedra No hay un hueco de piedra No hay un hueco de piedra La mer Sí No hay un hueco de piedra Y la vida también ¡Que viva la vida! Sí, ese es un... ¿Cómo dice tuntún? ¡Ay! ¡Cabe! Mira pues a la orillita Sí Y de la otra Queda en una poca Ya que la deje Ahí queda El baño de calle Y si de calle No me parece No nos vamos a tomar café No importa No nos vamos a comer plata No importa No le vamos a poner la tapadera No, así déjelo Concentrado Y cuando íbamos a ver el... ¡Ajá! ¡Ajá! Y me parece muy éxito Que además tapadera Ya no nos vamos a vivir La primera vez que nadie estaba ahí viendo Poniendo la olla Se salvó Porque ya sí estuvo Por votar Ajá No le digo pues Es mal de hermanas Pues sí Porque eso Con la madera Con la madera Con la madera Vaya entonces Me decías Merci Yo le voy a hacer una pregunta A la... Nelly Ella que... Está allá Con su... Y ya me pegó Pecho peludo Lomo plateado Pecho peludo no Porque no es peludo ¡Bien! Vaya ¡Nelly! Usted Cuando... Bueno, no sé Qué tan... Tan, tan... Bueno, más de lo voy a hacer Usted ha llegado a tener Un problema así con... David No sé No necesariamente así De la relación Sino que cualquier problema Ya que... 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 Que usted llegue como hasta pensar ¡Ay! Mejor me voy a ir! Fíjate que no Porque... Este... Este... David es bien... David lo tienen por enojado Ajá Pero conmigo no es así Porque él nunca se enojado conmigo Eh... Si le han molestado cosas que tal vez he hecho Y yo me considero que va así Si tuve la culpa O si hice mal esto Y entiendo que se moleste Porque yo le digo disculpame O cosas así Y la mayoría de veces Soy yo la que se enoja con él Y hay veces que por cualquier cosa Y yo digo que... Yo le pido a David en ese momento Para que me cambie mi forma de ser Porque... Este... Para mi David No... Osea no... No se ni como explicarles esto Yo siento que para mi es único Ajá Porque a mi me trata tan bien Me... Este... Nunca se ha enojado conmigo Nunca hemos discutido Cuando tenemos algún problema o algo Este... Cuando nosotros iniciamos así De ser novios y todo eso Dijimos de que Cuando algo le molestara a él Yo creo que... En vez de enojarse Y no decirme nada Me... Me iba a decir Quiero platicar con vos Y... Igual yo le dije Que estaba de acuerdo Que... Que así vamos a llevar la relación bien Y así hemos hecho siempre De que... Digamos... Si yo no... Yo me enojo con él Yo le digo Pero... El problema es que yo soy bien enojada Si va entonces No se controla Ajá Y... Y después... Este... Yo le termino pidiendo perdón Porque sé que yo tuve la culpa Y no puedo estar mucho tiempo enojada con él Y como dicen En el momento que están enojados Es mejor no... No decir nada Dicen que nunca debes tomar decisiones Ni triste Ni enojado Ni muy feliz Sí porque uno... A veces estar en un momento de tranquilidad Sí porque... De paz, paz... Porque igual a veces uno hace cosas Y después... Se arrepiente Se arrepiente A veces es demasiado tarde Y otras veces sí puede solucionar el problema Pero pues... O sea... Hacer las cosas y vos decís No hubiera querido hacer eso Ajá Sí... Pero... Sí con él... Gracias a Dios Hasta hoy ya tenemos... Hace poquito cumplimos un año ¿Verdad? Ajá Y... Ya tenemos un año Y nunca hemos tenido una pelea Ni sucesión así Y yo me enojado con él Pero por cositas que... Va... Ni alcanzo... Ajá Y... Pero él conmigo nunca se enojado Ni me ha dicho cosas feas Nada Gracias a Dios hasta ahorita vamos bien Incluso... Este... Yo estoy hablando con la abuela Porque cuando yo me vine con él Yo estaba con la abuela Estaba trabajando Y yo estaba con la abuela Porque me quedaba más cerca del trabajo Entonces... Este... Yo... Cuando a David le pasó que se murió la abuelita de él Me dijo... Mira esto... Se murió la abuela Y... Y así... Entonces me dio cosas y yo dije... Voy a ir a la abuela porque... Voy a estar con él Ajá Y le dije a la abuela Fíjense que voy a ir a... Acara Azul Ajá Y me dije... Y ya era medio día Iba a venir aquí algo tarde Y... Me dijo... Segura que vas a ir Y vos sola te vas a ir Sí... Le dije yo... No voy a irle a mi mami Y le dije que me iba a venir Y me dijo... Pero vas a regresar Y me dijo... Sí, voy a regresar Le dije... Y la abuela que iba a decirme que no viniera Que yo quizá ya no iba a regresar Que no sé qué... Abuela... Y... Y... Y sintió así bien feo Y... Me dijo... Voy a ir con vos Para ir conmigo Le dije... No... Yo sola voy a irle... Le dije... Y me dijo... Mira... Voy a ir a dejarte hasta el centro De ahí te va a poner... Pero si ya me he ido sola... Le dije... No... Vamos... Y se fue a dejarme hasta el centro Y me vine para acá... La cosa es que a los... Me vine y a los tres días de estar aquí Yo me iba a regresar... Yo venía con la mente de que yo me iba a ir de nuevo... Ajá... Y... Resulta que David me puso a estarme diciendo que... Me quedara con él... Que no sé qué... Y me convenció... Entonces dije... No me voy a ir... Y él... Y él dice... Mire... Que el día que él iba a ir a dejar que usted le diga... No me voy a ir... No... Y que él sintió una gran alegría... Y dice... Es que miramos... A veces... Nos ponemos a hablar con mi mami... Y ella me dice que... O sea... Cuando ustedes vayan a tomar esta decisión... Me dice... Que lo tienen que pensar... Pensar bien por todo... Me dice... Porque ustedes no por un problema... Van a salir corriendo... Sí... Me dice... Este... Que... Ay... Menosé por eso... Ya me voy de la casa... Ya después qué... Me dice... Si cambia de opinión... A regresar... Después lo vuelve a hacer... O sea... Lo mismo... Me dice... No es un juego... Eso... Tienes que agarrarlo con responsabilidad... Y saber que... Si las cosas están mal... Pues con los dos... O sea... Y también... Uno de su parte... Digamos así... Hay problemas... Uno tiene que sentarse... A practicar... Mira cómo solucionamos esto... Porque si uno se va... Solo que... Mira que yo ya... Mejor me voy de la casa... O sea... Uno... Nunca llega... A nada... O sea... Por decirlo así... La palabra... Este... Y... Uno tiene que ir... Decidido a todo... Porque... Cuando uno toma una decisión... De acompañar... Y uno sabe perfectamente... Lo... O sea... Lo que va... Y la responsabilidad... Y que no es un juego... Lo que uno está haciendo... Porque uno no va a decir... Ah... Me voy a acompañar... A los días que... Me voy para... No voy para mi casa... Y a los días otra vez así... Entonces uno así... Como que... Nunca llega a formar... Una relación... Estable... Incluso también... Digamos... Eh... Un ejemplo... Usted, Johanna... Sintiera que... O sea... Que... Que van... Hay cosas con... Con Walter... Que como que ya no se entienden... O algo así... Y usted no tiene hijos... Con... Con él... Y usted dice... No, yo ya no puedo más... Yo me voy de regreso... Para mi casa... Y si usted se va... También ya tiene que ir consciente... Que si usted se va... Ya no va a regresar... Porque eso... O sea... Mi mamá me... Me aconseja... Y me dice... O sea... Uno me dice... Cuando se acompañan... Tiene que estar con la mentalidad... Me dice que... Si uno se deja... Uno va... Me dice que ya no va a regresar... Porque... Si uno se deja la primera vez... Así está... Entonces ya no se forma... O sea... Ya no es seria... Una relación... Y también... A veces... Digamos... Te dejas con una persona... Y después que... Alguien más te gusta... Y vas a decir... Ah... Ya lo intenté una vez... Lo voy a intentar otra vez... Y volvés a hacer lo mismo... Como que no... O sea... No vas a madurar... Como para... Ya... Meterte como a ese cargo... Sí... A algo... A algo más formado... Es que hablando en ese sentido... Cuesta la verdad... La vida cuesta... Por eso uno tiene que estar seguro... De lo que está haciendo... Seguro de lo que va a hacer... Porque... O sea... Hay cosas que no son un juego... Otra cosa que sí me cae mal... Y a veces fíjense... Que las mujeres cometemos el error... De decir... Los hombres son así... Que los hombres aquí... Que los hombres allá... Pero hay muchas mujeres... Que también... Si se las hacen a los hombres... Y también no son todos los hombres... Ajá... Que son... O sea... Son un amor... Y hay otros que... Es que miramos... En ese sentido... Antes sí... Como que se tenía eso... Que... Este... Los... Que decían... Los hombres son los infieles... Y así tenían todos los hombres... Ajá... Pero... O sea... Es... Quizás... Igual... O sea... Así como hay mujeres que... Así como hay hombres que son... Descarados... Por decir... Ajá... Ay, miren... Sí... Es verdad... En fin... Así es la vida... Ya estuvo el café... Ya estuvo el café por ahí... En el próximo video... Vamos a poner... Los platanos... Ajá... Así que... Regresamos... Síganos acompañando... En reflexiones... Una piedrita mujer... Una piedra... Pum... Reflexiones con chicas... Vaya... Así que... Regresamos... Regresamos...